El mago se quebró, tu cuadro se esbestos llano, me corté de paz No viviré, dejo mi ya tu patria, ¡tromesa! Tu miedo, dejo a los llaves, va a ser a las guardas que, me quita la vida Solo, me acompaña, y hay tantas ilusiones, en este camino el tesoro, debe ser ¡Dar, irme a la paz! Despertar, respirar, por mi pura vez Me doy cuenta que no puedo creer, es lo que me obligaste a fingir Con un destino incierto, mi única guía será Lo irresponsable no, de sentirme vivo, vivo Me doy cuenta que no puedo creer